La empresa no puede seguir utilizando a los trabajadores como arma arrojadiza para conseguir sus propios objetivos. La empresa lleva dos años teniendo tiempo para sentarse a negociar con los propios trabajadores. Por lo tanto, los que han convocado esta movilización ha sido la decisión de la empresa por su actitud y exigimos y pedimos que se sienta a negociar en definitiva con los trabajadores. Los trabajadores en este momento lo que están pidiendo son unas reivindicaciones, una prima que es desde todo el punto de vista justificable y por lo tanto la empresa no puede seguir incidiendo en esa situación. Y nosotros lo que pedimos a los trabajadores es que mantengan la unidad sindical para conseguir sus objetivos. La empresa Roldag es una empresa que juega un futuro importante en el Bierzo, pero precisamente por eso, como forma parte del tejido industrial del Bierzo, no puede utilizar a los trabajadores precisamente para eso. Y las administraciones, lógicamente, tienen que estar y tienen que exigir la producción de este problema. ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!